Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo podrías estar ganando hasta 60 dólares por hora en Paypal. Te invito a formar parte de la comunidad más grande sobre e-commerce de productos digitales, participando en vivo a clases para aprender más sobre este tema, haciendo clic en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario destacado. Pero antes de empezar, acuérdate de suscribirte y activar la campana para no perderte ningún método más de cómo ganar dinero por Internet. Estate atento porque te voy a enseñar exactamente cómo puedes hacer esto en el vídeo de hoy. A continuación te voy a enseñar las webs con las que hay gente actualmente ganando dinero por Internet, alrededor de 60 dólares por hora, y te voy a enseñar exactamente cómo lo están haciendo. Asegúrate de ver todo este vídeo porque no te querrás perder nada de lo que te voy a decir en este vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. La primera se llama Testing Time. Nos vamos a ir a la página principal que sería esta de aquí, que sería testingtime.com. Una vez aquí nos iremos a Become a Tester User, aquí tendríais cómo funciona. Tú ganarás dinero probando productos digitales. Lo puedes hacer desde casa, por Skype o personalmente. Y ganar 50 dólares por hora. Vas a tener la opción de probar el primero nuevas apps que vayan sacando y aparte ganar dinero por ello. Y luego, una vez las pruebes, darás tu opinión. Lo que vas a tener que hacer es venir a esta web, que es muy simple y muy fácil de usar. Como vais a ver aquí, las tareas van a ser de unos 30 a 90 minutos para completarlas. Y ganar alrededor de 50 dólares por hora. Y ahora sí, aquí vais a ver cómo funciona. Lo que tienes que hacer es registrarte. Es súper sencillo y totalmente gratuito. Tendrás que aceptar el trabajo que ellos te digan que tengas que hacer. Y finalmente lo pruebas y te pagan el dinero. Esta es una de las páginas web que te voy a enseñar en el vídeo de hoy. Te recuerdo que se llama testingtime.com Y ahora vamos con la siguiente. La siguiente web es enrollup.com Me gusta mucho porque es una web que las pruebas son súper, súper rápidas y muy fáciles de realizar. Porque una de las pruebas más comunes que te va a hacer es que te va a poner dos imágenes y vas a tener que elegir cuál te gusta más. Y esto es básicamente todo lo que vas a tener que hacer. Es solo, como ves, te pondrán dos imágenes y elegir una de ellas que te parezca más interesante o que te guste más. Y por ello te pagarán de 50 céntimos a un dólar. Tan solo por elegir una de las dos imágenes. También otro test que suelen hacer es ponerte dos diseños de páginas, cambiando un poco los colores o las formas y te van a pedir que elijas la que más te guste. Y por ello de la misma forma te pagarán, vía Paypal. Tener en cuenta que la web que os mostré antes también te paga vía Paypal. Lo único que vas a tener que hacer para comenzar ya a utilizar esta app es registrarte desde aquí. Tendrás que poner tu email, tu contraseña y darle a enrollup y ya estarás dentro. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya ayudado mucho. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya ayudado mucho. Si es así, acuérdate de darle a like y suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo con más métodos para ganar dinero por internet. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Gracias.